Gracias por la mejor noche que he tenido en toda mi vida. No, gracias a ti. Pero me tengo que ir. ¿Por qué? Mi papá debe estar enojado y me voy a meter en muchos problemas. Ok. ¡Ey! ¡Ey! ¡Portenme! 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 Luca, te lo advertí, que no te acercaras a mi hija, llévenselo ¡Déjenlo ir! ¡Suéltelo! ¡No se lo lleven! ¡No se lo lleven, desgraciados! ¿Por qué te indignas a hacerme esto, papá? ¿Por qué? Si sabes que lo amo, ¿por qué quieres arruinar lo que tenemos? Si sabes que a lo mejor que me ha pasado, ¡yo lo amo! ¡Yo lo amo! ¡Yo lo amo! Entiéndelo, no puedo más estar, sin ti no se me da Amor, yo te juro, me muero sin ver Las horas se me pasan lento, no vivo si yo no te tengo Perdido, me sueño en tus brazos, despierto y te sigo soñando Escápate, te doy dos minutos, aquí estoy afuera No pierdas tiempo, no pierdas tiempo, no te pongas nada, que mi amor te espera El asiento de atrás, mejor subir no hallarás Quiero despertar contigo, orillas de una carretera Escápate, te doy dos minutos, aquí estoy afuera Voy a llevarte al cielo y si quieres conmigo te quedas Hoy mi carro es papel, no hay testigo más fiel No habrá tiempo, quiero que seas mía hasta que amanezca Escápate Escápate El asiento de atrás, mejor subir no hallarás Quiero despertar contigo, orillas de una carretera Escápate Te doy dos minutos, aquí estoy afuera No pierdas tiempo, no te pongas nada, que mi amor te espera El asiento de atrás, mejor subir no hallarás Quiero despertar contigo, orillas de una carretera Escápate Te doy dos minutos, aquí estoy afuera Voy a llevarte al cielo y si quieres conmigo te quedas Hoy mi carro es papel, no hay testigo más fiel No habrá tiempo, quiero que seas mía hasta que amanezca Escápate No hay testigo más fiel Creíste que te ibas a escapar con mi hija ¿Sí? ¿Por qué le haces eso? ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas vivir mi vida? Tal y como yo la quiero Tú la viviste Tú tuviste una ilusión y viviste con mi madre Déjame en paz Déjame ser yo No me decepcionas Yo terminé contigo San Luis ¿Qué hacemos, Eri? ¡Paren! Es mía hasta que amanezca Escápate Escápate El asiento de atrás Mejor subir no hallarás Quiero despertar contigo a orillas de una carretera Escápate Escápate Escápate